¡Suscríbete al canal! No, estaré bien, no es nada. Si no te detienes, se acabará tu carrera. Y si me hubieras hecho caso de descansar, el dolor indica que algo anda mal. ¿De verdad? A mí me enseñaron a ignorarlo. No pienses que a Dios no le importa lo que te pasa. Dios es el culpable de esto. ¡Le vendiste un violín falso! Déjame explicarlo. ¿Por qué lo hiciste? Podrías ir a la cárcel. Soy igual que mi papá. Una mentirosa y falsa. Dios no está en tu contra. Nos disciplina como cualquier padre, pero no es con enojo. Es con... amor.